Estamos capaces de compartir parte de nuestros ingresos en el caso de nosotros como inmigrantes de Tuitán para compartirlo con nuestros hermanos campesinos aquí de Tuitán para salir adelante con este problema que nos agobia y sobre todo para cubrir los gastos legales que son muchos, aparte de otros gastos que se tienen que hacer por ahí. Ante esta circunstancia, los propios paisanos originarios de Tuitán, pero que hoy viven en Arizona, Estados Unidos, están enviando recursos para asumir los costos de la defensa legal de estos terrenos que le pertenecen a todos los habitantes de Tuitán. Exacto, es un despojo completamente ilegal y ahorita aprovechando, le doy las gracias al señor gobernador, muchas gracias señora Spuro, a nombre de mis paisanos que represento en Estados Unidos, por haber puesto los ojos en Tuitán, por estar disponible a ayudarnos dentro de lo que legalmente cabe, porque él mismo lo dijo en sus palabras, nadie está por encima de la ley. Y este despojo que se está haciendo influye en muchos factores. Haga cuenta que se formaron, tienen los ingredientes ideales para una tormenta perfecta en todos los aspectos. Esta es la información que dio a conocer en entrevista Pedro Fajardo Soto, representante de migrantes de Tuitán radicados en Arizona, Estados Unidos.